Con el fin de preparar a la comunidad educativa para cualquier desastre natural o accidente, este viernes aproximadamente unas 200 escuelas a nivel nacional realizaron maniobras de evacuación, incluyendo principalmente centro de habilitación especial. César Lange, miembro del CINAPROC, destacó la importancia de la prevención y los protocolos a seguir en caso de emergencias. La importancia es que los estudiantes y los profesores, todos los educadores, deban conocer cuáles son los planes de emergencia o cómo son los planes de evacuación dentro de los planteles cuando se ve una situación, llámese de incendio, de sismo o de algún tipo de situaciones que pueda poner peligro la vida de los estudiantes y el personal que trabaja dentro de ellos. Para estos pequeños, estos ejercicios de seguridad, la creatividad a través de herramientas audiovisuales y la inteligencia que desarrollaron fue más que una aventura. Se hizo una preparación previa, se hicieron ejercicios con los niños, cada cual tomaba un adulto, tomaba un niño ciego y cuando habían dos se tenían que bajar con calma las escaleras. Como en esta área hay diferentes oficinas, también se prepararon al personal, los funcionarios que tienen discapacidad que salieran al área de seguridad y ellos también tenían que ayudar a sus compañeros. Se les dio la alerta, se les dio las figuras donde tenían que desalojar, se les explicó por medio de lenguaje de señas, que tenían que estar en un área sin techo, que tenían que buscar la seguridad, que no tenían que buscar paredes ni nada, sino salir en un área abierta en lo que es la discapacidad. Se sentía un poco de nerviosismo para el simulacro de hoy, pero ellos hoy todos salieron sin lesión. Con estos planes, tanto docentes como administrativos participaron para destacar los conocimientos, habilidades, destrezas y también competencias suficientes para salvaguardar sus vidas. Nosotros tenemos que tomar esta actividad, este proyecto con mucha seriedad, porque se pueden imaginar ustedes en eventos adversos y con niños con discapacidad la situación que se puede presentar. Si con personas normales a veces no estamos preparados, la comunidad no está preparada para hacerle frente a los desastres, entonces tenemos que insistir mucho y esto tiene que ser una actividad de todos los días, dentro y fuera del aula de clases. La sede principal este año fue el IP de Betania en la ciudad capital. Sin embargo, cabe resaltar que el próximo 13 de octubre fue establecido por Naciones Unidas como el Día Internacional para la reducción de los desastres, cuyo tema será las personas con discapacidad y desastres, una conversación no tan obvia. Con cámara de Oliver Gil, para Plus Canal 35, Genesis, Jared Recueron.